Hoy tenemos verduritas con queso al horno Verduras al horno con queso feta Empezamos con la cebolla La laminamos y la echamos aquí Vamos a ponernos a cortar unos tomatitos cherry Y para adentro Cortamos el calabacín Igual, una beringena La cortamos para dentro del tarro Igual, el pimiento en cachitos grandes Echamos el pimiento por encima Aceite de molino de chucena, ¿vale? Que esto es un pueblo donde es mi abuela Que tiene un aceite espectacular Pues lo regamos, un poquito de aceite por aquí Vamos a echarle sal Vale, aquí tenemos queso feta Que lo vamos a echar por encima De nuestra verdura Lo metemos al horno, pues nada, vamos a dejarlo unos 40 minutitos Que se vaya haciendo Vamos a sacarlo ya Pues nada, aquí tendríamos ya nuestra verdurita hecha Vamos a echarle por aquí la mozarela Que se vaya mezclando todo, que se vaya haciendo todo Fijaros, fijaros en el momento De que coges aquí, levantas Y salí todo el queso Y salí todo el queso